La fibromialgia es una enfermedad crónica que ha venido aumentando dramáticamente en los últimos años. Se caracteriza por dolor en todo el cuerpo, cansancio, ansiedad, depresión y dificultad para dormir. Se estima que afecta hasta 4% de la población general. Suele presentarse con más frecuencia en personas de entre 20 y 55 años de edad y predomina en mujeres. Los síntomas de esta enfermedad son 1. Dolor generalizado crónico de diferente intensidad. Es común en cuello y espalda, pero se puede presentar también en cabeza, mandíbula, hombros, abdomen, codos y rodillas. Las regiones anatómicas que presentan dolor no se acompañan de inflamación ni deformidades. 2. Fatiga o cansancio intenso que puede llegar a limitar las actividades del paciente. 3. Trastornos cognitivos que incluyen problemas para concentrarse, pérdida de la memoria y dificultad para mantener la atención y realizar tareas que requieren esfuerzo mental. 4. Ansiedad y depresión. 5. Problemas para dormir, como insomnio, sueño no reparador y despertar cansado y con rigidez en el cuerpo. Además, la fibromialgia coexiste frecuentemente con otras afecciones tales como colitis nerviosa, es decir, síndrome de colon irritable y síndrome de vejiga dolorosa, que consiste en micciones frecuentes y con dolor en ausencia de infección urinaria. Asimismo, los pacientes con fibromialgia son hipersensibles a ciertos estímulos como luz brillante, calor, frío, presión, algunos aromas, ruido, etc. La fibromialgia se puede desencadenar por un trauma físico, por ejemplo, un accidente automovilístico o psicológico como estrés prolongado y tiene un curso crónico con temporadas de mejoría y empeoramiento. En muchos casos, los brotes se desencadenan por situaciones de estrés físico o emocional o simplemente por cambios bruscos de clima. Los principales factores de riesgo de la fibromialgia son sexo femenino. Las mujeres tienen más probabilidades de experimentar fibromialgia. Predisposición familiar. El riesgo de padecer fibromialgia entre familiares es 8.5 veces mayor que en la población general y enfermedades inmunitarias como lupus, artritis reumatoide, síndrome de Hogreen y espondilitis anquilosante. En aproximadamente 25% de los casos, la fibromialgia es secundaria a uno de estos padecimientos. Con base en los criterios del Colegio Americano de Reumatología, el factor principal necesario para el diagnóstico de fibromialgia es la presencia de dolor durante al menos 3 meses en por lo menos 4 de estas 5 zonas corporales. Superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda, inferior derecha y región axial. Los puntos dolorosos de estas zonas se exploran ejerciendo presión moderada, con el pulpejo del dedo pulgar o los dedos segundo y tercero, en el lugar anatómico correspondiente. Además, el dolor deberá estar asociado a por lo menos 2 de los siguientes síntomas. 1. Fatiga o cansancio intenso. 2. Trastornos cognitivos. 3. Problemas para dormir. 4. Rigidez musculoesquelética matutina. 5. Intolerancia a luces brillantes, ruidos fuertes y frío. A pesar del dolor crónico, la fibromialgia no presenta inflamación articular ni muscular y no desarrolla deformaciones. Además, los estudios de sangre y orina, así como las pruebas de imágenes, resultan normales. Sin embargo, sí se recomienda realizar estudios de laboratorio y gabinete para descartar otras enfermedades con síntomas semejantes que podrían confundirse con la fibromialgia. Hasta hoy no existe un tratamiento curativo definitivo para la fibromialgia, pero sí se pueden aliviar los síntomas y conseguir un mayor bienestar general. En consecuencia, el objetivo del tratamiento es mejorar los síntomas y la calidad de vida de estos pacientes. Las bases terapéuticas de la fibromialgia son estilo de vida saludable, terapia psicológica, remedios naturales y medicinas. El estilo de vida comprende lo siguiente. 1. Ejercicio físico aeróbico, por ejemplo, caminata, gimnasia, bicicleta, danza, natación, etc. El nivel del ejercicio debe ser de bajo impacto, de 30 minutos de duración, 3 veces por semana. Se deben evitar los ejercicios que provoquen dolor. 2. Higiene del sueño. En este punto, además de destinar tiempo suficiente para dormir, se aconseja ir a la cama y levantarse a la misma hora diariamente, así como limitar las siestas durante el día. 3. Dieta. Se debe aumentar el consumo de verduras y frutas. Respecto de las carnes, son preferibles aquellas sin grasa y las de aves o pescado. No se aconseja tomar café ni bebidas alcohólicas. 4. Masaje terapéutico. Los masajes pueden relajar los músculos, mejorar la amplitud de movimiento de las articulaciones y aumentar la producción de analgésicos naturales del organismo. También ayudan a aliviar el estrés y la ansiedad. 5. Terapia complementaria. El yoga y el tai chi son útiles en la fibromialgia, pues combinan la meditación, los movimientos lentos, la respiración profunda y la relajación. Los grupos de apoyo también resultan de utilidad. En cuanto al tratamiento psicológico, la terapia cognitiva conductual es muy benéfica en el tratamiento de la fibromialgia. Su objetivo es controlar los aspectos emocionales de la ansiedad y la depresión. Combina varias técnicas y se realiza en tres fases. La fase educacional o de información al paciente, la fase de adquisición de habilidades y la fase de puesta en práctica en la que el paciente comprueba y optimiza los recursos para controlar los síntomas. Pasemos ahora a los remedios naturales. Estos se deben utilizar en conjunto con las terapias antes indicadas para aliviar los síntomas causados por la fibromialgia. Aquí van 1. Té de hierba de San Juan. Para preparar este té se requieren 2 cucharadas de hierbas de San Juan y 500 mililitros de agua. Tras servir el agua en una olla, se le agrega la hierba de San Juan, se deja reposar con la tapa colocada, se cuela y listo. La preparación se bebe a lo largo del día, distribuida en 2 o 3 tomas. Si la hierba de San Juan se adquiere envasada en cápsulas, la dosis es de 400 a 600 miligramos cada 12 horas. 2. Té de valeriana y manzanilla. Los ingredientes requeridos son 2 cucharadas de valeriana, 2 cucharadas de manzanilla y 2 tazas de agua. Se hierve el agua, se le agrega la valeriana y la manzanilla, se deja hervir 2 minutos más, se deja reposar, se cuela y se bebe a la temperatura preferida. Se recomienda tomar una taza por la mañana y otra al acostarse a dormir. Si se desea endulzar, se le agrega miel al gusto. Y 3. Té de valeriana y pasiflora. Los ingredientes para elaborar este compuesto son 500 mililitros de agua, 1 cucharada de valeriana, 5 flores de pasiflora y 1 hoja de pila. Se hierve el agua y se le ponen los ingredientes. Se tapa, se deja enfriar, se cuela y listo. Si se desea, se puede endulzar con miel al gusto. Se debe tomar la mitad de la preparación por la mañana y la otra mitad al acostarse a dormir. Esta combinación también se puede encontrar en el mercado en forma de cápsulas y las dosis están indicadas en el frasco según las concentraciones determinadas por el fabricante. Estos productos naturales no se recomiendan en niños menores de 12 años ni en mujeres embarazadas. Tampoco se deben mezclar con medicamentos antidepresivos, sedantes o ansiolíticos. Además, debido a que estos remedios pueden alterar la capacidad de reacción y producir somnolencia, no se aconseja conducir vehículos ni manejar maquinaria cuya utilización requiera especial atención o concentración hasta que se compruebe que la capacidad para realizar estas actividades no queda afectada. Ahora bien, en personas con fibromialgia que no mejoran con el tratamiento no farmacológico y que prefieren medicinas en lugar de remedios, se recomiendan dosis bajas de duloxetina y pregabalina, cuyas dosis serán establecidas por el médico tratante con base en las características particulares de cada paciente. En fases no intensas de la enfermedad, se pueden tomar analgésicos simples como el paracetamol. La duración del tratamiento se debe analizar de forma individual, ya que la fibromialgia es una enfermedad crónica que cursa en forma de brotes de reagudización de los síntomas con una duración e intensidad distintas en cada paciente. Por lo regular, una vez controlados los brotes, se debe valorar la posibilidad de reducir o suspender la medicación para reanudarla posteriormente en su caso. Pero esta decisión siempre la tomará el médico y dependerá de cómo responda el paciente. La fibromialgia es una afección crónica, pero no produce secuelas físicas, es decir, no destruye las articulaciones, no causa lesiones ni deformidades, habitualmente no es progresiva y no acorta la esperanza de vida del paciente. A 14 años de su diagnóstico y con tratamiento, alrededor del 70% de los pacientes con fibromialgia continúan con la enfermedad, pero siguen trabajando y la fibromialgia interfiere solo de una forma relativamente poco importante en su vida. ¡Suscríbete al canal!